¡Holís! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy les voy a traer 10 perfumes de catálogo y nacionales que me gustan pero que no vuelvo a comprar. Si te interesa, quédate. Soy Simpli Noelia. Bien, les cuento que esta es la tercera vez que grabo este video. No tengo tiempo, estoy subiendo videos de manitos porque no me alcanza el tiempo, estoy súper ocupada y subo los videitos de manitos como para no dejar el canal sin videos. Me manché así nomás, me peiné, me estiré un poquito para atrás, puse un bucito. Lo hice a la mañana dos veces, las dos veces sin micrófono, como que se desenchufaba. Y dije, bueno, ya fue, lo subo igual así. Cuando lo voy a editar, acá hay mucho eco, se escuchaba horrible, así que dije, bueno, dale, lo hago de vuelta, total es cortito, es ligerito, no hablamos tanto de notas, sino más que nada de sensaciones y por qué no los vuelvo a comprar a estos perfumes. Les cuento que yo este video ya lo grabé, el de perfumes que no vuelvo a comprar, pero en versión diseñador. Y medio que no se entendió creo el concepto, porque en realidad lo que yo quiero mostrar son perfumes que me gustan, que disfruto, que uso, que me gusta usar, pero que por distintos motivos no vuelvo a comprar. O sea que no es que me enamoran y son esas fragancias que yo digo, las necesito para el resto de mi vida. Bien, voy a empezar por tres nacionales. La primera que les traigo es de Ricky Sarkani, sabe que me encantan las fragancias de Ricky Sarkani, pero esta digamos que es la que menos me gusta, la que menos, pero no es que no me gusta, me gusta. La compré para mi hija, la usamos las dos y es muy rica, es ambarada, cálida, ideal para esta época, pero no la volvería a comprar, la verdad que no. Muy rica, o sea, hasta la compraría capaz que para regalar, me parece que está buenísima, es muy afable, fácil de degustar, sin mucha vuelta, es una fragancia. Femenina, con aroma así como ambarado, dulcecito, pero no, es tridente, muy diaria, versátil, así que está buena, pero siento que no la volvería a comprar, no la repetiría. Son esas fragancias que dije, listo, las probamos, listo, tachado, next. Bien, en cambio, a ver, esta, la que tengo acá de Fragrance, 10 botellas puedo tener de esta, mi hija la adora, yo la adoro, no la uso yo porque es el aroma de mi hija, pero me encanta, es riquísima, así que esta, bueno, 10. Otra, es nacional, que este, es por otros motivos, estoy hablando de Ciel Love. Ciel Love es una fragancia frutada, chispeante, alegre, con un envasecito muy para regalar, y me parece que es de eso, es muy una fragancia para regalar a personas jóvenes, adolescentes, niñas, porque es así, frutal, fresca, revitalizante, pero es una fragancia que listo, la probé, me gusta, en verano la usé, la estuve usando, no sé si se ve, pero está bastante usadita, o sea, no es que no la usé, pero tengo otras fragancias veraniegas que preferiría usar antes que esta. Entonces, cuando la termine o cuando voy un poquito menos, o la regalo, o no sé, o la gastamos, pero no la vuelvo a comprar, me encantó probarla, me parece que la súper recomiendo para, si tienes que hacer un regalito económico, quedas perfecto porque es muy linda, pero yo no la vuelvo a comprar, así que Ciel Love. Y por último, en las nacionales, Trap de Karina Ravolini, que es un perfume muy sofisticado, eh, es Trap de Karina Ravolini, creo que me falta la tapita, este es un tester, es, creo que este es Chipre, lo estuve leyendo un poco porque tiene unas notas que no entendía por qué no me terminaba de cerrar, es un Chipre floral gourmand, tiene patchouli, tiene un par de notas capaz que orientales, hay algo, una nota que a mí no me termina de cerrar, o ese conjunto que me parece sofisticada, elegante, pero no me termina de convencer. Si tienen la posibilidad de probarla, capaz que les desencanta, porque también tiene ese aspecto así como cálido, ideal para otoño, es una fragancia súper, súper otoñal, pero de nuevo, yo no la compraría ahora, como que tengo, de nuevo, otras fragancias que me gustaría usar más que esta, no la elijo, entonces por eso, como no la elijo tanto, no volvería a comprarla, es más, me está costando usarla, de nuevo, no porque no me guste, no porque no me guste, porque yo la aplico, ya tengo, no saben la cantidad de aromas que tengo, porque como ya es la tercera vez que lo grabé este video, creo que lo había puesto acá, es que tiene, es oriental, creo que no me termina, pero después cuando seca se pone súper cálida y mejora, pero bueno, me parece que tengo más opciones, otros perfumes que me gustan, que me gustaría usar más que esta, así que bueno, esta, si la quieren probar, ponenla, está buena, rita, pero delicioso, pero no la volvería a comprar. Ahora vamos con los de catálogo, les cuento, voy a tratar de hacer este video de una, así que si ven algunas desprolijidades, discúlpenme, pero bueno, la idea es sentarme a grabar, porque estoy súper ocupada, no llego a grabar videos, porque bueno, no sé si estoy con el 15 de mi nena, estoy súper ocupada, cosiendo, trabajo, casa, estoy como muy estresada, entonces me encanta sentarme a grabar, pero lleva su tiempo y no estoy llegando, así que bueno. Leave a Cielo Interdit, no, Magic Love de Violeta Cosméticos, con este envase malo, malo, que tiene, no sé, yo hasta pienso que estará roto, pero bueno, no importa, la agarro acá, se rompe, me estoy amigando con esta fragancia, es un clon, dupe, como nos contó Emy de More Love, muy similar a L'Interdit de Givenchy, tiene ese nardo cremoso, ese floral blanco, sofisticado, pulento, es un floral que se siente, con muy buena duración este perfume, y me está pasando que le estoy amigando, porque es como una versión un poquito más bajita a lo que es L'Interdit, a mí me encanta L'Interdit Eau de Toilette, que no lo tengo, me encantaría tenerlo, porque es como más suave, no es tan power como el perfume que tengo, que es el que tengo. Entonces, este me gusta para diario, y la verdad que tiene una duración espectacular, y por qué yo no lo volvería a comprar si me estoy amigando, porque probablemente lo gaste, pero, para tener digamos un clon imitación de L'Interdit, compraría otro, por ejemplo, Sarsi de Cher, que dicen que es, también, bueno, no dicen, yo también lo probé, también súper parecido a L'Interdit, y como para probar opciones de L'Interdit, me compraría otro, ¿se entiende? Este me encanta, dura un montón, lo recomiendo si te gusta L'Interdit, este creo que está 1.300, 1.400 pesos en el catálogo, lo tengo puesto hoy, mi ropa huele a esto, me lo puse hace como 3 horas, y sigue ahí, como les digo, muy buena calidad, pero bueno, cuando lo gasten, no, y aparte hay un montón más de Violeta que me gustaría probar, pero si te gusta L'Interdit, próbalo. Otro de catálogo, pero bueno, este es imitación, hablando de imitaciones, este es mi Chanel, el 268, que es la imitación de Irresistible, de Givenchy, me pasó que tiene una salida alcoholosa, entonces ahí ya baja, baja la calidad, y después el aroma, meh, la verdad que meh, limpio, agradable, diario, pero para perfume diario, agradable, todos los días, tengo un montón, que preferiría, con frutos rojos, acá lo huele muy rico, son esos perfumes que siento que están para tener en el auto, en la cartera, no hay que tener en el auto perfumes, pero bueno, cuando usamos mucho, tiras uno en el auto bien guardadito, no pasa nada, no tenés que ponerte, salí sin pensar mucho, es ese estilo de fragancias frescas, que no molestan a nadie, está bueno, pero, yo ya está, no lo probé, no me arrepiento, me salió económico, es una fragancia súper económica, pero, no la vuelvo a comprar, como si, por ejemplo, me encantaría, es más, ya volví a comprar para una amiga escandalosa, que es la imitación de So Scandal, o Good Girl Supreme, también, de mi Chanel, divinos, no recuerdo los números, pero, me encantan, están buenísimos, tienen mucha calidad, y si los gasto, seguramente me iría por otro, este no. Otro de catálogo, que compré, y no fue, lo tenemos acá, y lo tengo, yo creo que hasta para mostrarlo, este sí que, no, pero, hay mucha gente que le encanta, y estoy hablando de Crisca Drama, no les conté de qué estoy hablando, Crisca Drama, este perfume, que, eh, ahí se ve, tiene, creo que, chocolate, o cacao, vaina de cacao, es así, con ese estilo, comestible, totalmente comestible, y, pero, excesivamente comestible, entonces, no sé si tengo ganas de que, sentir tan comestible el perfume, me, entonces, por eso, eh, lo sé, lo compré para mi hija, les cuento, no, ya, como ella es de ese estilo, pero no le gustó tanto, le dejo a Dios, que, bueno, me lo dejo yo, capaz que en invierno, me llegó mejor, pero, no, este sí que probablemente, este sí es, no, de los que me gustan, y voy a, eh, a no comprar, este probablemente, mmm, lo usé, lo usamos bastante, está por acá, está por ahí, o sea, está usadito, por acá está, está usadito, o sea, lo hemos usado, pero, no lo vuelvo a comprar, en general, todos los, 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 Crisca, eh, no me gustan, son como muy dulces, toda esa línea de, 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 de natura, no me gusta, pero a mí, porque ya saben que son más floralesitos, más frescos, otro estilo, más amaderados, no tan dulces, tan comestibles, tan gourmand, así que, este no lo vuelvo a comprar, pero se los súper recomiendo, es medio raro el video, pero, se entiende, yo creo que ya, esta vez, entendió el concepto, no como la otra vez, que todos me mandaban a los grupos de, eh, de intercambio de perfumes, ¿qué me pasa con estos? en general, si yo no los voy a, no los voy a usar, eh, por ejemplo, este sí, capaz que vendería, pero el resto, es muy probable que se los dé a mis, eh, sobrinas o algo así, mis amigas, ahora, de la línea de Avon, ahora, los cuatro que vienen son de Avon, es el Absolute de la línea Today, Tomorrow, Always, este perfume que, es una belleza, como todos los Today, es muy rico, me gusta, es sofisticado, es chic, floral blanco, eh, adulto, es una fragancia adulta totalmente, pero, de la línea Today, Tomorrow, Always, es el que menos lo siento a mi estilo, entonces, si yo tendría que comprar otro de esta línea, iría capaz que por un backup de Celebrate, o, alguno nuevo que saquen, o, el Today clásico que no lo tengo, que igual es bastante potente, porque vieron que tengo el Travel Size, y es potente, es un floral blanco que se las trae, bueno, este, es como más amarradito, muy delicado, muy delicado, es como especial, es un perfume especial, pero, se siente el jazmín, aparte, es de 30 mililitros, y, son, de la línea Premium de Avon, entonces, son elevaditos de precio, así que, probablemente, este lo gaste, y me deje capaz que un poquitito, como para probarlo cada tanto, pero, no lo volvería a comprar, por esas razones, no porque no me guste, otro de Avon, de las, de mis líneas favoritas, estoy hablando de, Pure Blanca Harmony, Pure Blanca Harmony, a ver si se ve, estoy acá a media, no sé qué pasa con la luz, como que no le encontré la luz, pero bueno, si me ponía encima a buscar la luz, no grababa más, bueno, Pure Blanca Harmony, saben que la línea Pure Blanca, me encanta, pero, de los Pure Blanca que yo tengo, este es el que menos me gusta, como verán, lo tengo bastante usadito, porque lo uso sobre todo, para dormir, cuando necesito algo más, refrescante y relajante, me encanta, pero por ejemplo, si yo tengo que volver a comprar, otro Pure Blanca, iría por, no sé, el Noichi, o otro nuevo, no este, porque bueno, listo, ya lo probé, me gustó, no lo vuelvo a comprar, me gusta, no lo repito, ¿se entiende? así que este seguramente, está en lo gaste, como los Pure Blanca, que gasto y gasto, pero este no lo vuelvo a comprar, por eso, porque es como, medio acuático, fresco, armonioso, como lo dice su nombre, pero, no lo vuelvo a comprar, así que, Pure Blanca Harmony, lo recomiendo, de nuevo, si te gustan así fresquitos, no tan, una versión como más relajante, de Pure Blanca, es este, después, de la línea LAC, de la línea LAC, de ABON, que ya, hice la reseña, no sé si puedo, se las dejaré acá, si no, bueno, vayan a buscarlo, que hace poquito lo subí, que hablé de los cuatro LAC, que tenemos acá en Argentina, este es el que, menos, me gusta, por decirlo de una forma, es el LAC LAVY, que eso no significa, que no me guste, riquísimo, dulce, pero, este es el más, añiñado, el más juvenil, del de la serie, entonces, si yo tendría que comprar otro, iría, por, el LAC 4 HAIR, que no lo tengo, tengo solo el travel size, o, si se me gasta, el limitless, o el Lucky Me, que estoy usando toda la semana, que se lo dejé en mi comunidad, entonces, es muy rico, es dulce, dulcecito, con, frutos rojos, muy afable, siento, que es hasta fácil, de gustar, pero, me gusta más, el LAC 4 HAIR, los otros LAC, entonces, ante esa situación, este, no lo vuelvo a comprar, y de nuevo, ya lo probé, lo tuve, no creo, que lo necesite, de vuelta, reponer, y por último, de aún también, el último, el Petite Attitude, Happy Bag, este, yo tengo dos, tengo este, y el Bee, que es el, que es más amielado, el amarillito, con abejitas, este, con las vaquitas de San Antonio, acá, es más, acerezado, dulce, y de nuevo, me pasa como, con la Clavie, siento, que es como, la fragancia, más juvenil, más juvenil, que el otro, el otro, es el que me gusta a mí, el Bee, es como, aroma fresco, pero con ese, toquecito de la miel, el que le da, una vueltita, muy interesante, no lo hace tan, tan aniñado, este lo siento, más aniñado, más para mis sobrinas, eso, siento que es más, para mis sobrinas, este me encantaría, que usara mi sobrina, cualquiera de ellas, saben que son fanáticas, los perfumes, vieron que hermoso, el reel que hicimos, con las San Pedrinas, tengo, tengo cuatro sobrinas, estas son dos, las San Pedrinas, porque vienen en San Pedro, y ellas, cuando fui a visitarlas, me dijo tía, hacemos un video, bueno, pero de qué hacemos, y dice, perfumes para el campo, no, no saben, me fui con la caja de perfumes, a conocer su casa, porque si tiene una casa divina, y encima, hice video con ellas, no son lo más de lo más, así que bueno, nada, seguimos con este perfume, que irá por algunas de ellas, de ellas, o mis sobritas de acá, que bueno, les va a encantar, a cualquiera de ellas, tanto esto, y esto, me parece que son re, aromas para mis sobrinas, totalmente, así que bueno, esas fueron todas las fragancias, que les quería mostrar hoy, por tercera vez, en el día de la fecha, espero los hayan disfrutado, si no están suscriptos al canal, los invito a que se suscriban, sirve muchísimo, crecemos todos, y me da más ganas, de seguir grabando, sentarme acá, para compartir con ustedes, todo esto de los mundos, el mundo de las fragancias, nos vemos en el próximo video, y me cuentan en los comentarios, que fragancia, les gusta, les parece que está bien, pero que no volverían a comprar, así que, espero, estén siempre ahí, y les agradezco muchísimo, por estar, bye,